Camino El Portón, Ciudad Pemes, kilómetro 13. Carril izquierdo, se observa muy deteriorada la carpeta asfáltica con baches superficiales. Aquí se propone la reparación de baches y sobrecarpeta en un tramo de 5 kilómetros. El Portón, Ciudad Pemes, kilómetro 13. El Portón, Ciudad Pemes, kilómetro 13. Todo este tramo sería escarificar, disgregar, refuerzo de la base hidráulica y tirar carpeta nueva. Kilómetro 14. El Portón, Ciudad Pemes, kilómetro 13. 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 El Portón, Ciudad Pemes. Kilómetro 15. Kilómetro 15.6. El Portón, Ciudad Pemes. El Portón, Ciudad Pemes. El Portón, Ciudad Pemes. El Portón, Ciudad Pemes.